El día de hoy tenemos esta FT-150TS que el dueño se queja de la dirección dice que está dura y que se le jala y vamos a ver qué es lo que hace ¿vieron eso? bueno, las tasas de dirección que son unos baleros que van aquí adentro ahí, ahorita los vamos a desarmar esos baleros ya están tan desgastados que ya no permiten que la moto gire pero ahorita que la desarme se los voy a mostrar para que vean cómo son a veces me salto estas cosas porque se me hacen muy sencillas pero bueno, lo primero que vamos a hacer es retirar la llanta ya la tenemos ahí, hay que sacar este, el portavalatas hay que retirar estos tornillos de la salpicadera para quitar la salpicadera después de retirar la salpicadera quitando esos tornillitos vamos a aflojar estos dos que vienen aquí uno y dos de las barras y las barras van a salir a mí me gusta quitar la salpicadera me siento más cómodo personas que bajan todo y sale completo después de eso vamos a aflojar esta tuerca si quieren pueden aflojar estos y quitar el manubrio para sentirse más cómodos y vamos a quitar el plato superior del yugo y ya podemos sacar el yugo hacia abajo ahora sí ya retiramos todo nada más vamos a quitar esta tuerca que es la que realmente sostiene el yugo miren cómo está de duro bueno, vamos a quitarla ahora ya retiramos el yugo está aquí en esta parte no se ven tan mal pero sí se ve que no tienen lubricación y eso que ven ahí esas anjitas que se ven ahí son las que hacen que no se pueda mover y que ahí se detenga el balincito entonces en lugar de girar pues se detiene ahí es por eso que hace ese tipo de de movimiento miren cómo están secas vamos a limpiarla para que vean las anjas que se les hacen ya vieron ahí esas anjas esas pequeñas marcas que están ahí son las que no permiten que gire libremente el manubrio entonces aquí ya tenemos las nuevas estas se las vamos a poner para retirar esta y la de abajo hay que golpear por la parte de abajo hay que golpear esta y por la parte de arriba la otra para que salgan y hay que quitar también esta de aquí ahorita las vamos a quitar para que vean cómo queda miren, te dan una idea así es como yo la hago otra voy a golpear y va a salir la de acá y la otra pues por abajo meto el cincel la golpeo de un lado después la golpeo del otro y ahí tiene que salir ya que la sacamos son estas que están aquí miren cómo las dos estaban dañadas ya ven cómo tiene todas esas marcas más la de abajo y ahora hay que sacar la parte que se queda en el yugo que es esta y esa está a presión entra a presión entonces lo que yo hago es golpearla de esta parte ya sale obviamente esta ya la había sacado tengo que pegar con el martillo y con el cincel y después que sale hay que instalar la nueva y la nueva también entra a presión ahorita les voy a enseñar cómo bueno esa es la nueva y para no tener que golpearla la vamos a calentar para que pueda entrar ahí sin problemas y no tengamos que golpearla ahora la razón por la que hacemos esto es porque cuando se calienta el metal se expande y el otro está de su mismo tamaño cuando se enfríe va a regresar a su a su mismo tamaño ¿vieron cómo entró? solita entró y entonces bueno ya está esa la vamos a dejar que se enfríe tantito apagamos mientras esto y ahora vamos a meter las tazas que esas sí las vamos a meter con unos golpecitos ahorita les muestro cómo bueno yo utilizo uno de estos para meter bujes, baleros les llamo driver no sé si se llama así que limpiar bien que no tenga nada sucio poner un poquitito de grasa o aceite y ya después vamos a pegar primero ocupo uno más grande para que quede el ras y después ocupo uno más pequeño para golpear un poco y que entre al fondo ahora ya que están las tazas dentro vamos a colocar los balines vamos a ponerle grasa hay que ser generoso pero tampoco pasado de lanza porque luego andan chorreando por todas partes grasa entonces yo siento que eso es suficiente vamos a ver este recuerden así así y ahorita ponemos un poquito más encima el medio no tiene que llevar grasa porque me ha tocado que vienen todas llenas adentro de grasa y pues esta parte no tiene ningún contacto entonces bueno la de abajo vamos a poner este así porque si no pues se nos va a caer ¿no? ponemos grasa en este y ponemos grasa en aquel sale otro poquito vamos a ver vamos a ver cómo se ve ahí y ahora acá listo eso es suficiente bueno voy a meter el yugo aquí lo que ando aquí está la otra parte esto va a ir aquí arriba listo y ya metemos el yugo ponemos la tuerca y bueno ahorita les muestro cómo va miren ya metimos el yugo pusimos la tuerca ahora ¿cuánto deben de apretar? deben de apretar lo suficiente para que gire libre pero que no se alcance a mover hacia los lados ni hacia arriba ni hacia abajo ni axial ni radial ¿sale? entonces debe de girar así muy libremente muy muy libremente pero no debe de tener juego aquí que se mueva hacia ningún lado ¿sale? y ahí está correctamente apretado entonces vamos a poner el plato vamos a poner sus barras y ya pues lo demás nada más hay que rearmar lo que desarmamos y eso es como se cambian unas tasas de dirección y es la razón por la que tu dirección esté dura y muchas veces quieras girar y se regrese al centro tu dirección y bien amigos eso fue todo por el video de hoy espero que les agrade y les sea de utilidad no olviden suscribirse y dejar su like si tienen alguna duda que esté dentro de lo razonable porque luego me mandan mensajes como que quieren diagnosticar algo y la verdad es que para diagnosticar tendría que estar aquí la motocicleta y tendríamos que hacerle algunas pruebas para checar no se pueden hacer diagnósticos así nada más en ocasiones los puedo guiar un poco por el camino pero la verdad es que diagnósticos así pues es muy difícil hacerlos entonces no olviden suscribirse y dejar su like nos vemos en el próximo video no olviden suscribirse no olviden suscribirse Gracias por ver el video.